Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de introducción a SQL. En la clase de hoy vamos a aprender cómo insertar datos en una tabla. Si recordáis, en las clases anteriores hemos visto cómo crear esas tablas, cómo modificarlas, cómo eliminarlas, incluso cómo darle restricciones a la hora de crear una tabla, los campos que va a tener. Y ahora vamos a empezar la parte del manejo de datos. Como veis en esta clase vamos a ver cómo se insertan esos datos y en las siguientes vamos a ver cómo se modifican esos datos y cómo eliminarlos. Incluso en la última clase de este curso vamos a ver cómo hacer esos cambios persistentes. Pero bueno, no nos adelantemos a los acontecimientos y vamos a empezar por la clase de hoy. Como veis vamos a ver eso del manejo de datos, una breve introducción y lo que es la inserción de datos. Vale, entonces como mencionábamos una vez hemos visto los conceptos generales del lenguaje SQL y las sentencias DDL, crear, modificar y eliminar tablas, vamos a pasar a conocer el manejo de datos. Gracias a las sentencias DML vamos a poder insertar, actualizar o eliminar información de nuestras tablas. Para la inserción de datos vamos a usar la orden, insert into, nombre tabla, entre corchetes, nombre columna 1, nombre columna 2, nombre columna n, todas las columnas que tenga nuestra tabla. Values y después entre paréntesis vamos a poner valor 1, valor 2, valor n, todos los valores de las columnas que tengamos. Como veis aquí tengo especificado que los corchetes en la excepción de las columnas indica que no es necesario escribir el nombre de las mismas. Es decir, eso que pongo entre corchetes, perdón, lo de nombre columna 1, nombre columna 2 y los puntos suspensivos, es decir, nombre columna n, quiere decir que no es obligatorio, no es que no sea necesario, no es obligatorio escribir el nombre de las columnas siempre y cuando vayamos a hacer una inserción completa de una fila en nuestra tabla. Y me explico, si recordáis teníamos creada la tabla libros que entre la, cuando la creamos y las modificaciones que hicimos en la clase de modificación de tablas, tenía 5 campos en total. El campo ISBN, el campo autor, el campo editorial, el campo nombre y el campo idioma. Vale, imaginarse, yo tenía solamente marcado como obligatorio de introducir el nombre que no podía ser not null, ¿vale? Es decir, no admitía valores nulos. Entonces, imaginarse que yo quiera hacer la inserción de un libro que solamente voy a meter el ISBN y el nombre del libro. Puedo hacerlo perfectamente. En ese caso, eso que está entre corchetes iba a ser obligatorio ponerlo. Es decir, ¿por qué? Porque la tabla tiene 5 campos y yo le estoy metiendo solamente 2. Entonces, el motor de base de datos no sabe dónde tiene que meter esos datos. Por eso es lo de los corchetes. Entonces, vamos a especificar las columnas siempre y cuando la inserción no sea en todas las columnas que posee esa tabla. En el caso de hacer la inserción completa, esa parte no la podemos saltar. Vale, lo que sí es necesario es que los datos introducidos tengan el tipado correcto. Es decir, si yo tengo un campo definido como tipo NUMBER o como tipo VARCHAR2, no vale que en el tipo NUMBER meta cadena de caracteres o en el campo VARCHAR2 meta números. Que sí podría, en realidad, porque si pongo las comillas simples, esos números de dentro están tratados como cadena de caracteres. Pero bueno, es obligatorio eso de meter siempre el tipado correcto. Cualquier columna que no se encuentre en la lista recibirá el valor de NULL, pero las columnas definidas como NOT NULL siempre deben aparecer. De lo contrario, nos dará error. No preocuparse que esta última parte, cuando pasemos ahora a la parte práctica, lo vais a ver sin ningún tipo de problemas. Si no se especifica ninguna columna, se consideran por defecto todas las de la tabla, lo que hemos hablado antes, ¿no? Por eso lo de INSERINTO, NOMBRE TABLA, y si os fijáis, la parte de los corchetes ya no aparece. Directamente pasamos a VALUES, VALOR 1, VALOR 2, etcétera, etcétera. Entonces, para la parte práctica, vamos a recordar esa tabla de libros que teníamos y sobre ella vamos a hacer la primera inserción de datos. Si recordáis, teníamos cinco campos, como hemos mencionado antes, que es el campo ISBN, que es de tipo NUMBER con una extensión de 10, el campo AUTOR, que es de tipo VARCHAR2 con una extensión de 25, el campo EDITORIAL, que es de tipo VARCHAR2 con una extensión de 20, el campo NOMBRE, que es de tipo VARCHAR2 con una extensión de 30 y que además es NOT NULL, es decir, no puede tener campos nulos, y el campo IDIOMA, que es de tipo VARCHAR2 con una extensión de 12. Vale, pues sobre esto vamos a hacer nuestra parte práctica de la inserción de datos. Entonces, vamos a empezar, vamos a hacerlo primero para tener esta referencia siempre aquí, para insertar los datos, como hemos dicho, ¿no? Va a ser INSERT, INTO, ¿vale? Y ahora vamos a poner el nombre de la tabla, y ahora esta es la parte que digamos es, no es obligatoria siempre que pongamos todos los campos, pero bueno, como quiero que conozcáis todas las maneras, yo voy a poner todos los campos y así vamos viendo cómo se introduce. Entonces, sería ISBN, AUTOR, EDITORIAL, NOMBRE, y por último, IDIOMA. Perfecto. Lo siguiente va a ser la palabra VALUES, y ahora vamos a meter los valores de este libro. Entonces, yo voy a poner el ISBN, que va a ser, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Perfecto. Recordad que si es de tipo NUMBER, los datos no necesitan ir entre comillas simples, ¿vale? Ahora, como vamos a introducir un tipo de datos de tipo VARCHAR, aquí sí necesitamos comillas simples. Entonces, AUTOR, yo voy a usar, si me permitís la referencia, a una saga que me gusta mucho, que es Harry Potter, ¿vale? Entonces, vamos a meter JK, vamos a meter el nombre ROWING, ¿vale? Ponemos comillas simples, y ahora volvemos a abrir de nuevo, ahora la editorial. Aquí en España es la editorial SALAMANDRA, ¿vale? Pues vamos a ponerla, SALAMANDRA, perfecto. Ahora, el nombre del libro, bueno, pues vamos a poner el último, Harry Potter y las reliquias, vale, no lo voy a escribir entero, porque no sé hasta dónde me va a llegar la extensión del campo, así que lo voy a dejar así, el recorrer a las reliquias de la muerte, ¿no? Pero esa parte me la voy a saltar para no, para que no me den un error, si eso es importante, ¿no? Si yo ahora meto aquí, bueno, mira, lo voy a poner y así lo veis, las reliquias de la muerte, ¿vale? Y el último, que es el idioma, venga, español, comillas, paréntesis y punto y coma. Vale, lo que estaba hablando, ¿no? Recordad que nosotros tenemos una extensión, de hecho, voy a abrir aquí libros, ¿vale? Y digo que nombre es de tipo Varchar con una extensión de 30, ¿vale? Si este nombre, por ejemplo, me va a superar a esos 30, ahora aquí debajo me va a dar un error, de hecho, vamos a darle, y aquí está. Me dice que error, ¿no? Que no es capaz de insertarlo. Perfecto. Entonces vamos a editarlo para que nos deje meterlo. Vale, vamos a quitar esto aquí. Perfecto. Aquí está, ¿vale? Una fila insertada, si veis, nos había dado un error que nos dice que no ha podido, no, comando desconocido. Bueno, el error era solamente que el nombre era demasiado largo, así que ahora sí me dice una fila insertada. ¿Cómo puedo ver los datos? Bueno, esa parte de la consulta de los select ya lo veremos en el curso intermedio, pero aquí gráficamente sí podemos verlo. Si yo me voy aquí a la tabla libros, le doy a datos, aquí está, ¿vale? En la posición 1, tengo que tengo el ISBN este, con este autor, con este editorial, con este nombre y con este idioma. Vale, perfecto. Entonces, la siguiente manera que tendríamos de insertarlo, pues como digo, si voy a insertar una fila completa, esta parte de aquí no es necesaria. Así que lo que voy a hacer, para dejarlo aquí en pantalla y que lo veáis, va a ser ponerlo aquí, a ver, un momentito que no he copiado, ahí está, perfecto. Esto lo voy a comentar. ¿Cómo se comentan una sola línea en SQL? Pues con dos guiones, ¿vale? Vale, y ahora entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a quitarle esta parte. ¿Por qué? Pues porque no me hace falta, en realidad. Voy a insertar datos en todas las columnas. Por lo tanto, no tengo que especificarle qué columnas. Vale, pues la siguiente va a ser, a ver, vamos a meter, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, venga, pues el siguiente. Vale, que va a ser ahora al revés, ¿no? 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esto se mantiene, esto se mantiene y ahora sería el príncipe, bueno, sería el príncipe misticio, lo voy a dejar así por si acaso no me da error. Vale, entonces le doy aquí, insertar datos, una fila insertada, correcto. Si le voy aquí, si me ven aquí, aquí está, perfecto. Dos, con este, el cero me lo omite porque el cero a la izquierda, a la izquierda, perdón, como sabéis, no significa nada, así que me lo omite directamente, J.K. Rowling, Salamandra, Hattie Potter y el príncipe español. Vale, perfecto. De qué manera, y así aprovecho también para explicar algo que mencioné antes, de qué manera podríamos hacer para que este cero, si me lo hubiese tenido en cuenta. Bueno, pues sería tan sencillo como decirle que ISBN, el campo ISBN, porque puede ser que empiece por cero, pues sería en vez de decirle que es de tipo number, pues lo ponemos como tipo bar chart, ¿vale? Y entonces ya cuando yo me vete aquí, pues esto lo pongo entre comillas, y ya me reconoce la cadena completa, es una cadena de caracteres que no tiene que obviar el cero de la izquierda. Bueno, eso son cosas más avanzadas, que no tenemos por qué conocerla desde primera hora, pero bueno, para que lo sepáis, ¿no? Inserción de datos. Vale, pues ahora vamos a ver otro estilo, ¿vale? Vamos a dejar esto aquí comentado, y ahora vamos a ver, para introducir solamente datos, en dos columnas, va a ser, a ver, que no se me activa, ahora se me han activado las mayúsculas, insert, into, libro, libros, perdón, y ahora le voy a especificar las columnas, pues mira, voy a poner solamente el autor, y el nombre del libro, perfecto, y ahora le voy a decir los valores, pues mira, los valores van a ser, jk rowling, perfecto, y el libro, pues va a ser el siguiente, va a ser harry potter, y la orden, bueno, que sería la orden del fénix, pero como ya os digo, no voy a escribirlo completo, así que lo dejo así, perfecto, y ya está, con esto, aquí está, una fila insertada, libros, voy a dar a actualizar, y atención, en los campos en los que no le he especificado nada, me lo marca como null, si os dais cuenta, me inserta directamente el valor null, null, y null, ¿por qué? porque yo solamente he insertado en autor, que es jk rowling, y el nombre, harry potter, y la orden del fénix, pero bueno, aquí está, vale, ¿qué pasaría? si recordáis, bueno, vamos a ver aquí en libros, columna, que yo tengo aquí como que no puede ser not null, aquí, nombre, vale, pues vamos a intentar ahora hacer esto, pero en vez de autor y nombre, vale, pues vamos a ponerle idioma, por ejemplo, y aquí le voy a poner español, ¿qué pensáis que pasará? ¿dará error o me dejará? a ver, aquí está, obviamente, me da un error, ¿por qué? porque me está diciendo que no se puede realizar una inserción null en la tabla libros, bueno, mi usuario, libros, en el campo nombre, ¿por qué? porque nombre no puede estar en, no puede tener valores nulos, no puede ser ese campo nulo, por eso me está dando ese error, ¿no? vale, entonces, lo siguiente, que sería, si yo quiero hacer algo más o menos parecido a esto, bueno, que me quede como esto, a ver en datos, esto, vale, ¿cómo sería esa inserción? esto, lo voy a, de nuevo lo voy a comentar, para que lo tengáis aquí en pantalla, no lo perdáis, eso es, vale, después, va a ser las mayúsculas, insert, into, libros, values, fijarse que no estoy especificando las tablas, por lo tanto, voy a tener que hacer una, una inserción completa, pero, yo le voy a decir que, null, en el primer campo, es decir, en ISBN, pues va a estar a null, el segundo campo, que va a ser el autor, si lo voy a poner, jkrolling, perfecto, el siguiente campo, que es, editorial, editorial, perdón, lo voy a dejar a null, lo siguiente, que es el nombre, esto no lo puedo dejar vacío, así que voy a ponerle, el libro anterior, Harry Potter, y el cáliz, vale, no voy a poner lo del cáliz de fuego, vale, pongo comillas, y el idioma también lo voy a dejar a null, perfecto, pues, anti coma, y, ejecutar, una fila insertada, vamos a comprobarlo, si yo me ven aquí a datos, y le doy a actualizar, aquí está, perfecto, y el cáliz, le estoy diciendo que estos campos son nulos, nulos y nulos, como veis, entre esta, entre esta sentencia, y, entre esta, bueno, que antes ponía aquí lo de, lo de nombre, es completamente, lo voy a poner para que lo veáis, es completamente, válido, o sea, son dos sentencias completamente, similares, lo único que en la, en la anterior he tenido que poner, las, las, columnas donde lo voy a insertar, que va a ser en nombre, eso es, ahí está, bueno, y aquí puse lo de Harry Potter y la orden, vale, esto lo vamos a poner, venga, Harry, Potter, y la orden, perfecto, ahí está, vale, entre esta, y esta, son iguales, lo único que yo aquí le he dicho, cuáles son las dos, columnas que voy a utilizar, y aquí, no le he dicho ninguna, porque van a ser todas, pero le he dicho los valores que quiero nulos, pues quiero nulos, el ISBN, quiero nulo la editorial, y quiero nulo el idioma, lo que sí he querido meter, ha sido el autor, y el nombre, pues nada, con esto hemos llegado al final de esta clase, donde hemos visto la inserción de datos en nuestras tablas, ya empieza esto a tener un poquito de color, para que podamos almacenar nuestra querida información, nuestra base de datos, nos vemos en la siguiente clase, un saludo, un saludo,